¿Qué es el Fútbol Playa? No estamos marca, le dijimos a los muchachos que tenían que marcar un poco más, estaba jugando muy libre el Salvador, le damos muchas libertades y yo creo que pudimos acercarnos un poquito más a la realidad de lo que queremos buscar. Panamá está mejorando, Panamá tiene que hacer mejores procesos, tenemos que jugar más partidos internacionales, pero feliz, feliz estar en un torneo y un honor jugar con el Salvador y con Guatemala y con Costa Rica. Sí, esa es la idea, evolucionar, vuelvo y lo repito, nuestro referente es el Salvador, no solo por el gran país que tiene, sino por la gente que los atiende, el fútbol que desarrolla, comparar es odioso, pero los procesos son abismales y yo creo que sí, que estamos evolucionando, estos juegos con los mejores son los que realmente te dan una performance y te dan un balance de lo que puedes hacer en el futuro. Sí, como siempre, nosotros esperamos rivales difíciles, sabemos que al Salvador nos enfrentan con otras caras, con más ganas, pero nosotros tenemos que mejorar, como te lo repito, nosotros, la verdad, el profesor va bastante molesto con nosotros porque nos quedamos muy sobrados y la verdad, no es de nosotros hacer eso, pero tenemos que recapacitar y pensar en lo malo que hicimos ahora. Bueno, le damos gracias a Dios primero por daros la victoria, le ganamos 11 a 7, que fue una gran alegría que le dimos a la afición y bueno, ahora esperar el partido de mañana que nos viene en Guatemala. Bueno, tenemos que mejorar los errores que cometimos y yo creo que eso lo vamos a corregir bastante en la charla que nos da el profe para ser mejor contra Guatemala. No, mira, definitivamente pues el fútbol playa es así, no puedes dar la victoria hasta que finalice el partido, habíamos tomado una ventaja significativa para mí y bueno, decidí pues hacer los cambios respectivos, igual con el portero Evercoto, verdad, él pues está participando pues en esta ocasión, igual que Rafa, igual que Andrés y así es el juego, o sea, no podía sacarlo porque efectivamente ya lo había metido en el tercer periodo, pero esto es lo bonito que le permite crecer a uno, él tiene que aprender de las experiencias de lo que es este deporte y yo voy a seguir confiando, verdad, en este grupo de muchachos. Entonces, primeramente Dios que el juego de mañana pues lo sepamos manejar también de una manera mejor y tanto yo como los jugadores han aprendido, pues de fútbol playa siempre se aprende, lo importante es que el tercer periodo no fue muy bueno, verdad, sabemos que salió Herbert Ramos que es el que da muchísima estabilidad dentro de la portería, pero para este tipo de juego, para eso es, para probar, porque lo más duro viene en este año, en el próximo, lo que es la eliminatoria mundialista.